Estamos con Don Tomás Lagos Barra. Usted lo ha visto seguramente, está aquí ubicado muy cerquita de donde estaba la población San Francisco. Don Tomás, ¿cómo se encuentra usted ahora en estos momentos? Bien, pues. En los pies, nomás que los tengo malos. Don Tomás, hay mucha gente que está preocupada por usted. Cuéntenos un poco, ¿de dónde viene? De Lota, como le digo, del sur, de todo Chile, Ando. Ya. ¿Y cómo llegó acá a Rengas? Espérense. Estaba en un pueblo que se llama Melipilla. Y, bueno, me robaron unas cosas ahí. Y me dijeron, ¿pa' acá? Me dijeron, allá hay una hogar de ricos también. Hay que aceptar como bien el mundo, ¿no? Don Tomás, me contaba que usted ha estado de Arica a Punta Arenas en su trabajo. Usted era temporero, ha trabajado en muchas cosas, entre ellos, minero, mariscador también. Sí, pues. Qué bueno. ¿Cómo ha sido su vida? Bueno, ya no, es que el hombre así como que yo ando para allá y para acá, si tengo que sacar aceitunas, la saco. Si tengo que sacar remolacha también, si tengo que sacar papas o manzanas, ya no manzanas, no. No me pasan la escalera porque se caen los viejos. Usted me contaba que no tiene hijos, pero tuvo una hermana que hace muchos años la dejó de ver. Sí, no, es que, ¿cómo le dijera él? Que a Genlota me iba a casar ahí, pero ¿qué pasó? Que cerraron las minas. Se acabó el trabajo. El doctor Fray y Luis Sablin. Y después fue a pedir votos. Don Tomás, yo conversaba con usted antes de esta nota. Usted tiene una sabiduría bastante especial. Usted es cristiano, es creyente en Dios. Sí. Y usted aún así le da gracias a la vida y le da gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Sí. Pero ahora las cosas están más difíciles. Tiene una pensión usted también. Sí, pero muy chica. ¿Qué le vamos a hacer? Recibía la osa, pero me la robaron. O sea, los de cuello y porbata. Me dijeron, no hay más fondo. Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer para comer? ¿Robar? Yo no robo. Vaya a ser la solidaria, me dijeron. La que da el gobierno. ¿Y cuándo dar el gobierno una buena pensión? Don Tomás, usted está durmiendo en el hogar de Cristo cada día, cada noche en realidad. ¿Cómo podría la gente devolverle algo a usted de cariño, de solidaridad? ¿Qué es lo que más necesita usted de verdad? No, dejo yo que... Bueno, hay personas que a uno, no sé si le tendrán lástima o afecto. El hecho así que la señora ahí me da un pequeño almuerzo. No lo voy a decirle que me dé... Mire, un caballero me sacó otro almuerzo más. Me lo comí. Tengo ahí un sacóquito. Digo, yo no sé, a ese da un poco de vergüenza. Por eso uno se va para allá y va acá. Y es que me gusta recorrer. Mire, jamás en mi vida no hubiera visto usted. Pero algún día uno dice, bueno, conocí a tal y tal. O sea, le pedí moneda, porque no tenía para comer pan. O caigan en la mañana, una taza de café y un pan. Y después para afuera a pasar hambre. Don Tomás, ¿cómo podría la gente ayudarlo a usted? De ninguna manera. Lo único que le pido... Zapatos... Un vestón... O lo que sea. Como dice lo que tenía un amigo. Llegó un tipo y le dijo... ¿En qué lo puedo ayudar? En ropita, le dijo. Ya, pues yo le ayudo con ropa. Un ternito no importa que sea casi bien inglés. Me dijo no. O sea que... Algunos toman la vida con bromas. Cuando uno toma la vida muy en serio... Se envejece más. Se envejece más y... Yo por lo menos me voy a salir del pie. Voy a andar perfectamente. Y puedo ir a... A cosechar el papo. Así que... El problema es... Es que tenerlo en los pies. Tengo... Me salieron... No los callo arriba. Abajo. Me salieron... No los callos. No. No. Me salieron... Han blanquish. Gracias.